Entre otras noticias, una reducción significativa en los homicidios se han registrado en cerca de cinco municipios del Valle del Cauca, en medio de las operaciones de la Fuerza Pública contra bandas criminales y grupos armados ilegales. Luisa Solís, buenas noches. ¿Qué municipios están dentro de la lista? Buenas noches, son cinco. Uno de ellos es Tula, donde se redujo hasta en un 40% la tasa de homicidios. Así lo indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Y es que este resultado es gracias al trabajo conjunto entre las autoridades y la información proporcionada por la comunidad. El golpe más reciente fue a la estructura de la Inmaculada, donde cayeron 17 de sus miembros, dos de ellos menores de edad, pero todos quedaron con medida privativa de la libertad. Los incentivos que hemos dado, porque ha sido importante la información de la comunidad para todas estas capturas. Nosotros hemos dado en recompensas unos fondos muy importantes para poder lograr capturar a las personas que están en todo ese cuadro, que son los más buscados del Valle del Cauca, y vamos a ir chuleándolos, general, a cada una de esas personas que se capturen. Por otro lado, la primera mandataria de los Vallecaucanos se refirió a un duro golpe a las disidencias de la Jaime Martínez en el municipio de Dagua. Allí un sujeto fue capturado, quien era experto en la fabricación de explosivos y además hacía las veces de campanero para alertar la presencia del ejército. Esa es la persona que estaba vigilando cuando venía la fuerza pública para inmediatamente ellos poder esconderse, por decir algo. También parece que había asesinado, o al parecer es una de las personas culpables del asesinato de un policía en el año 2022. Pero sobre todo, pues es una persona dedicada a los explosivos y a poder, para poder lograr hacer pues estragos lo que se viene haciendo en el municipio de Dagua. En lo que respecta al sur del departamento del Valle del Cauca, exactamente en el municipio de Jamundí, la gobernadora del Valle del Cauca informó que se ofrecen hasta 100 millones de recompensas por quien dé información del paradero de las tres personas secuestradas en las últimas semanas. Es toda la información del departamento del Valle del Cauca, soy Luisa Solís para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Luisa, feliz noche para usted, gracias.